Muy próximo a ser afiliado al ANSES también. Ahí me queda poco tiempo. Bueno, tenemos entendido que están mañana previendo hacer un operativo en Barra de Formosa. El viernes. Sí, Diego, te comento. Nosotros tenemos la misión, la propuesta que nos hicimos de hacer prácticamente todas las semanas hacer un operativo, ya sea en el interior o hacer en capital. Permítame que lo interrumpa. Cuando hablamos de hacer un operativo, ¿qué constituye un operativo? Porque suena operativo por nuestra gente todo. Sí, no, no. Los operativos de ANSES son totalmente distintos. Yo cuando hablo de operativos son agarrar una oficina móvil, básicamente, y todos los trámites que se pueden llegar a hacer en la oficina, hacerlo a través de esa oficina móvil. Bien. Casi prácticamente el 100% de los trámites que se pueden hacer acá en la oficina, lo pueden hacer en la parte de la oficina móvil. Bien. ¿Y dónde van a estar este viernes, me dice? Este viernes. Este, el día de ayer estuvimos en el barrio Nancón. La verdad que la concurrencia de la gente fue muy importante. Y este viernes vamos a estar en la nueva Formosa, en la plaza de la nueva Formosa, este, a partir de las 8 de la mañana. Para todos aquellos que quieran hacer su trámite, este, vamos a ir con un equipo de antena satelital, con operadores, este, operadores que van a estar en la parte general, que van a encargar de la parte de las asignaciones, de las cargas de libretas. Aquel que haya perdido su clave de seguridad social, también lo podrán llegar a hacer. Y además, de esta parte general, también llevamos un operador de la parte de previsionales, y también pueden llegar a hacer todos los trámites, inicios, consultas que quieran hacer la gente que está jubilada o está queriendo jubilar, o aquellos que quieren acceder a una pensión. La gente que quiera ir el viernes al operativo, ¿tienen que llevar alguna documentación en especial, además de su DNI, no? Siempre su documento, por supuesto. Claro. Y toda la documentación depende del trámite, pero hay distintos formularios para el trámite que le vayan a hacer. Nosotros también le vamos a proveer los formularios. Siempre también dejo aclarado, somos ANSES, y nosotros como ANSES nunca pedimos una clave privada de seguridad social. Nosotros nos manejamos con nuestras propias claves. Porque por ahí se hacen, o se escuchan, y quiero aprovechar ya la oportunidad que me están dando, de aclarar bien a la gente. Cuando hay una persona en algún lugar que le pide su clave de seguridad social, eso no es ANSES. ANSES no necesita la clave de seguridad social particular como para hacer algún trámite en los operativos que nosotros estamos haciendo. Lo mismo que acá en la oficina. Cuando vienen acá en la oficina, no necesitamos nosotros pedirles la clave de seguridad social. Lo que sí, a veces nos piden, bueno, por ahí quieren hacer un blanqueo, o se olvidan, o sí. Bueno, nosotros les generamos, somos lo contrario, les generamos una nueva clave. Está bien. Y entonces, ¿de qué hora, qué hora van a estar, y el lugar preciso donde van a estar, doctor? Bueno, este viernes vamos a estar en la Plaza de la Nueva Formosa, de 8 de la mañana hasta las 13 horas, para todos aquellos que quieran hacer su trámite. Bien, bien. Doctor, quería consultarlo, ya que usted habló de estos operativos que no son ustedes y que les suelen pedir algunas claves. He visto que localidades, que municipalidades del interior organizan operativos que dicen trámites de ANSES. Ustedes no son los que hacen esto. Sí, te agradezco, Lisandro, por tu aclaración. No somos nosotros, son distintas personas de la municipalidad que justamente le piden la clave de seguridad social hasta donde nosotros tenemos conocimiento para hacerle los distintos trámites. Trámites que lo pueden hacer una persona sabiendo cómo manejar mi ANSES, lo puede hacer tranquilamente desde su casa, no necesitaría acercarse a una municipalidad. Claro, pero por ahí una persona mayor, quizás un integrante de una comunidad de origen que no tiene un buen internet en su casa, por ahí caen en estas acciones que no son ilegales, ¿no? Pero son riesgosas porque le estás dando tu clave de seguridad social. Sí, exactamente. Pasa lo mismo cuando uno tiene una clave, una tarjeta de débito, por ejemplo. Está bien, una persona mayor por ahí no lo puede manejar, no sabe cómo hacerlo, y le da a un tercero para que le haga. Es exactamente lo mismo. Pero siempre ese tercero es de confianza, un cercano, un familiar, un nieto. Acá es una persona que ni conocen a veces. Exactamente. A veces incluso injustamente se cargan por ahí algún trámite, le cargan y justamente nos atacan a nosotros que después nos figuran en la página de ANSES, en la base de datos de ANSES. Y justamente nosotros no nos podemos hacer responsables por lo que hace un tercero. Claro. Bien. Claro, lo que pasa es que no se puede determinar con exactitud quién es el que apretó la tecla de la computadora, si es realmente el beneficiario de ANSES o un tercero. Exacto. Porque se loguean, se conectan como si fuera la persona, y en realidad no es. Claro. No, y esto hay que tener cuidado porque vi en estos anuncios de municipalidades que los carteles son todos celestes, te ponen el nombre de ANSES, aunque en otra tipografía, en otro tipo de letra, pero te lo ponen en trámites de ANSES, que es cierto, se puede hacer cualquiera, pero se presta a la confusión de personas que quizás están yendo pensando que se van a encontrar con un agente de ANSES que está efectivamente haciendo el trámite. Exacto. Exacto. Bien. Doctor Friedman. Le quiero hacer una consulta que no tiene que ver con el operativo, que tiene que ver con el plan hogar. Nos están preguntando todos los días. Nosotros habíamos anunciado que se iba a hacer como un recálculo de todos estos meses que no se pagó, pero todavía esto no se concretó. ¿Hay alguna novedad sobre esto? No. No, no, Alejandro. La verdad es que esa reliquidación que vos estás nombrando fue de diciembre a abril. Está ahí a las puertas de salir, pero no tenemos una fecha todavía de pago. Claro. En un pago único se va a hacer, ¿eh? Todos estos meses. Los meses que no se hicieron, de diciembre a abril del 24. Bien, bien. Y durante el mes de junio, los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES van a cobrar un bono y el aguinaldo también todos juntos en un solo pago. Exacto. Esta vez se unifica y en un solo pago se va a realizar. Exactamente. Bien, bien. Así que, y con esta cuestión de un jubilado que cobra la mínima, más el aguinaldo, más el bono, ¿en cuánto andaría, doctor Firmán, cobrando ese jubilado? Doscientos sesenta mil, más o menos. ¿Con aguinaldo y bono? Doscientos sesenta mil. Ah, con el aguinaldo, no, más el aguinaldo. Más el aguinaldo. Más el aguinaldo. Ah, ahí está. Buenísimo. Bien, bien. ¿Y cuándo sale el cronograma de esto? ¿Se sabe ya cuánto está? ¿Cuándo es la fecha? Eh, las fechas de pago no las tengo oficialmente, pero en estos días estarán saliendo. Sí, sí. Bien, bien. Gracias, doctor Firmán. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno. Va a ser, lo que cobra la jubilación mínima, que está ahora en doscientos seis mil pesos, se le suma un bono de setenta mil pesos. Claro. Que va a ser doscientos setenta y seis mil. Más un aguinaldo, ¿sí? Va a ser el aguinaldo. Sí. Va a llevar a trescientos ochenta mil pesos la jubilación mínima. Lo que va a cobrar, no la jubilación mínima, sino lo que va a cobrar. Lo que va a percibir en concepto de jubilación y aguinaldo. Doscientos seis mil es jubilación. Setenta mil un bono. El bono. Más el aguinaldo, sumará trescientos ochenta mil pesos. Perfecto. En tanto, lo que tiene la PUAM, ¿sí? Sí. Por todo concepto, aguinaldo, más el haber mensual, más el bono, va a ser de trescientos dieciocho mil pesos. Y los que tienen pensiones no contributivas por invalidez y vejez, van a cobrar doscientos ochenta y siete mil pesos.